Nada más que tapadita, güera. Hola, Ricardo. Vamos a otro lugar. No, quedamos de hablar aquí. Nos vamos a quedar aquí. Oye, ¿cómo vas a llenar un pitafe? Los que amamos nos las tenemos que pasar bien. Vale. Vas a hablar de hecho, cabrón, ¿eh? No te pares. No te pares, mani. Dale. Ricardo, por favor. No te pares. 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 No te pares.